Hoy en Cía la Cultura les mostramos los más recientes descubrimientos arqueológicos en los predios de Casa Blanca en el viejo San Juan. Tere Marichal nos presenta el mundo de los Kamishibai, una forma de contar cuentos que tiene sus orígenes en Japón. Además, conocemos Fusión Honda, un proyecto musical que logra una interesante mezcla de ritmos utilizando como base el flamenco. En la sección Libros y Letras está con nosotros el Dr. Félix Huertas para presentarnos su libro San Lorenzo, principales comerciantes y hacendados a finales del siglo XIX. En la sección Apreciación al Arte, la Dra. Ruiz de Fischler nos presenta la obra del artista Lorenzo Flores. Además, les presentamos el arte de nuestros artesanos a través de algunos que estuvieron exponiendo y vendiendo sus creaciones en las pasadas fiestas de la calle San Sebastián en el viejo San Juan. Y como todas las semanas, Español al Día y Pinceladas de Cultura, trazos de lo que nos une como pueblo. Acompáñanos y dile sí a la cultura. Su director lo describe como una mezcla de ritmos antillanos, utilizando como base el flamenco. Violines, vientos, percusión, bajo y la guitarra clásica se juntan para lograr esta fusión. Y no podía faltar el cante hondo para crear Fusión Honda. Veamos. ¡Vamos! 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 Fusión Honda es una mezcla de ritmos que le llamamos Fusión por eso mismo, porque por la propia palabra nos da el significado. Fusión Honda es una mezcla de ritmos, mezcla de sonidos, utilizando como base el flamenco. Fusión Honda es un proyecto musical que nace en el año 2010. Yo era pianista y mi vida era el piano. La guitarra llega hace unos años para acá, una vez entró en el mundo del flamenco, que comencé como bailador, soy bailador de la compañía del maestro Antonio Santaella. Y al llegar al mundo del flamenco, la guitarra se hace pues indispensable, se convierte en un instrumento que está al lado de uno todo el tiempo, que está en los oídos, que llega al corazón. Dame la libertad de la tormenta, dame la libertad de la tierra misma. El comienzo del grupo fue muy interesante porque comenzamos tres personas, el percusionista Wilfredo del Canera, la bailadora Patricia y yo. Comenzamos a hacer esta exploración y toda esta gama de ritmos los empezamos a trabajar unidos. Luego incluimos el violín, que es uno de nuestros instrumentos de la base del grupo. Y por ahí siguieron llegando todos los otros elementos que componen Fusión Honda. Este 26 de abril vamos a estar en el Teatro Yagüez en Mayagüez, un teatro precioso. Y ahí se va a presentar Fusión Honda el viernes 26 de abril y esperamos a toda la gente de Mayagüez, de los pueblos limítrofes que se den cita para que vean esta gran riqueza musical que nosotros le vamos a presentar al pueblo de Mayagüez y a toda el área oeste de la isla. Amigos, la gama de productos que nuestros artesanos puertorriqueños producen es inmensa. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de los que pusieron sus creaciones en las fiestas de la calle San Sebastián. Veamos. Y hablando de plenas y panderos, estoy aquí con el señor Axel Reyes, que confecciona los panderos. Cuénteme cómo es ese proceso. Bueno, ok, el proceso es un poquito tedioso y largo, ya que uno pues tiene primero que seleccionar los materiales, ¿no? Buscarlos. ¿De qué está hecho un pandero? Ok, se hacen de diversas formas, se hacen tanto de madera como se hacen de, antes se hacían con calderos, se le quitaba el fondo y eran bien pesados. Ahora pues con las nuevas técnicas han evolucionado, ahora se usa de PVC que es un poquito más liviano que la madera, pero tan dura como la misma. Bueno, según la tecnología va avanzando, los instrumentos musicales van cambiando. Se van descubriendo nuevos materiales. Y esta parte del pandero, ¿de qué es? Ok, esta parte es lo que se usa para darle, para terminar el tambor, que es chivo, cuero de chivo. Cuero de chivo. Es lo tradicional que se usa para los panderos. Y me encuentro con la señora Rosaura Hernández, quien es artesana junto con su esposo, de artesanías particularmente de coco. ¿De qué se trata lo que usted hace? Sí, bueno, nosotros tenemos un proyectito de artesanía en coco. Nosotros elaboramos todo el coco, lo procesamos todo. Utilizamos la comida para dulces, utilizamos el casco para joyería, de las fibras sacamos para sembrar plantas, usamos el polvito que es como un repelente para mosquitos. Bueno, todo, el agua de coco, de coco no se pierde nada. Maravilloso, o sea que es totalmente la mentalidad y la actitud del reciclaje, reusar. ¿Cómo logran los dos tonos diferentes de colores? Bueno, eso todo depende de la madurez del coco. O sea que si el coco es más joven, va a ser más blanco. Más blanco. Y si el coco es más maduro, entonces es más oscuro. Va a ser más oscurito. Pues me parece maravilloso que utilicen cada pedacito del coco. Todos los cocos que usan son de Puerto Rico. Sí, correcto, de allá del área de Maunau. Y me encuentro con Don Heraclio Cruz Figueroa, que trabaja la madera, pero de una manera muy especial, porque se trata de juguetes antiguos o tradicionales. Cuénteme, Don Heraclio, ¿qué tipo de madera usted usa para sus juguetes? Aquí tengo caoba, tengo maga. ¡Qué lindo! Que tiene dos tonos, está precioso. ¿Esto es un trompo? Eso es un trompo. ¿Ok? ¿Y esto que usted tiene en la mano, qué es? Esto es un valero. Un valero. Y esto, la idea es meter la bolita dentro del valero. Bueno, yo ahorita voy a tratar a ver cómo me sale. ¿Y por acá qué tenemos? Aquí tenemos la famosa onda, que mucha gente no quiere saber de ella, pero es un juguete. ¿Y por qué mucha gente no quiere saber de ella? ¿Por qué es un juguete para hacer maldades? Porque antes se usaba con intenciones de matar a animalitos. ¡Ay, bendito! No, 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 no. Y ahora lo que hay que orientar a las personas, a los nenes, que esto no es para... Claro. De esto hay dos clubes en Puerto Rico y en Puerto Rico. ¿Y cómo es la dinámica de los niños cuando ven este tipo de juguetes? Porque ellos están acostumbrados a otra cosa. Están acostumbrados al plástico de colores que venden en las tiendas. Te digo, yo les vendo más a los viejos que a los nenes. Porque las personas mayores quieren quizás que sus hijos... Recuerdan, no, y recuerdan. Les trae muchos recuerdos. Recuerdan el juego de cuando jugaban. Yo he visto a personas, aunque tú no lo creas, llorar. Al ver esto. Cuando vuelvo a jugar. Y me encuentro con la señora Braina Torres de Caribbean Bakery con el pecado. Los dulces típicos. Cuénteme, ¿qué tipo de dulces tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos todo, tanto como las pastas. Las pastas de batata, la de papaya, el coco rallado, que a todo el mundo le gusta, la pasta de guayaba. ¡Ay, Dios! Tenemos el tradicional gofio. Que a mí me enseñaron de chiquita que cuando uno come gofio no puede decir la palabra gofio, porque se sale todo el gofio. Es correcto. Y el pilón verde aquel que está allá, ¿de qué? Esos son de limón. Tenemos una variedad de sabores, como son coco piña, guava piña, de china, el tradicional con los ajajonjolí. Y los productos para crear los dulces, ¿son comprados en Puerto Rico, son importados? Muchos se son comprados en Puerto Rico. De los frutos de Puerto Rico para hacer los dulces típicos. Es correcto. Pues muchísimas gracias por conversar conmigo y ojalá se sigan difundiendo nuestros dulces típicos. Gracias. Que no los olvidemos. Gracias. Igual a ustedes. El prócer Rosendo Matienzo Sintrón nació en Luquillo a mediados del siglo XIX. Luego se trasladó a España, en donde se convierte en doctor en leyes. De regreso a la isla, ejerció su profesión y luchó por conseguir el bienestar de los agricultores. Y para esto, creó la Liga Agraria. También fue forjador de otros proyectos sociales cooperativistas en la isla a principios del siglo XX. Se enfocó en su ideal, que era contribuir a crear un mejor país, donde las personas pudieran vivir en armonía, una vida de paz y de justicia. Hacemos una pausa. Y cuando regresemos, Tere Marichal nos presenta un Kamishibai. Además, conocemos la más reciente excavación arqueológica en el Viejo San Juan.